hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo una nueva clase de lituano unos nuevos números ya tengo varios vídeos de estos los números que van a aprender o vamos a aprender el día de hoy van a ser del 51 hasta 60 así es como lo he estado haciendo hasta el momento les hubo más o menos una vez al mes una clase de lituana así que si les gustaría aprender unos nuevos números en lituana obviamente quédense ver este vídeo y bueno estoy pensando que este vídeo igual lo haga como un vídeo adicional posiblemente del mes de noviembre en sí estoy pensando que ya me gustaría empezar a subirles más vídeos semanales no cada día obviamente pero otra vez dos vídeos semanales porque realmente tengo muchas ideas al menos que me quede sin ideas entonces tendrán solamente un vídeo a la semana pero bueno pues a que que les parece no no sé yo tengo muchas ganas de esto desde hace mucho tiempo ya lo he hecho ya les he subido dos incluso tres vídeos semanales más de una vez y ya quiero hacerlo como pues constante por así decirlo y porque pues o sea este vídeo podría ser digamos que una una muestra de esto y pues nada entonces empecemos con a la clase el número 50 se lo dije en el vídeo anterior que fue el último número que les di que es a pencas de ascent pencas de ascent número 50 a no tiene dos formas si no tiene solamente una forma es decir no importa si el sustantivo es el femenino o el masculino el número 50 siempre va a ser pencas de ascent como siempre todos los se lo estaré diciendo bueno dejando escrito por escrito en la pantalla seguimos con el número 51 que en lituano sí tiene dos formas para cuando el sustantivo está en femenino y cuando el sustantivo está en masculino por ejemplo casas y coches que son diferentes géneros gramaticales y entonces a 51 en español también tienen 51 y 51 en masculino sería pencas de ascent vianas pencas de ascent vianas y en femenino sería pencas de ascent viena pencas de ascent viena seguimos con el número 52 en lituano también tiene dos formas en en español tienen solamente una forma lo que es como digamos que una ventaja para quienes aprendemos el español o quienes estamos estudiando el español en lituano van a tener que aprender dos formas en masculino 52 es pencas de ascent do pencas de ascent do y en femenino pencas de ascent dve pencas de ascent dve el siguiente número es 53 en lituano no cambia de forma en masculino en femenino es la misma forma entonces es solamente una palabra y sería pencas de ascent tris pencas de ascent tris luego sigue el número 54 este de nuevo tiene dos formas y la forma en masculino sería pencas de ascent caturi pencas de ascent caturi y en femenino pencas de ascent caturis pencas de ascent caturis estamos a la mitad y estamos vamos a decir como es el número 55 de nuevo tiene dos formas en masculino es pencas de ascent penque pencas de ascent penque y en femenino pencas de ascent pencas pencas de ascent pencas ascent shashos pencas de ascent shashos pencas de ascent shashos pencas de ascent shashos sigue el número 56 también tiene dos formas la mayoría de los números realmente de uno a nueve tienen dos formas y bueno 56 en masculino que en español tiene solamente una forma en masculino en lituano sería pencas de ascent shish pencas de ascent shish y en femenino pencas de ascent shashos pencas de ascent shashos ya falta muy poquito el número 57 también con sus dos formas en masculino sería pencas de ascent septine pencas de ascent septine y en femenino pencas de ascent septine pencas de ascent septine pencas de ascent septine en femenino pencas de ascent septine pencas de ascent septine pencas de ascent septine pencas de ascent septine el penúltimo número de este video es el número 59 también con sus dos formas en masculino es pencas de ascent devine pencas de ascent devine y en femenino pencas de ascent devine pencas de ascent devine pencas de ascent devine y el último número de este video es el número 60 en el siguiente video vamos a aprender los siguientes números a partir del 61 así que vamos a hacer este video con el número 60 y es shashes de ascent shashes de ascent este número de nuevo tiene solamente una forma al igual que el número pencas de ascent o 50 es decir que su forma no depende del sustantivo que le sigue y pues nada hasta aquí esta pequeña clase de números en el lituano la verdad es que alguien a lo mejor de ustedes dirá que no tiene mucho sentido seguir subiendo estos videos de a 10 porque si ya aprendiste los números de 1 a 9 digamos así estos números siempre se repiten lo que cambia son el 20, 30, 40 pero hay personas más bien que encuentran videos así o sea simplemente por ejemplo van a encontrar este video y no habrán visto los anteriores así que yo considero que es mejor subirlos de esta manera así que bueno espero que no les importe bueno o no les moleste demasiado y nada si este video les gustó les pareció útil que espero que les sirva obviamente si están estudiando o están aprendiendo lituano y nada por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando videos sobre el idioma lituano que están aprendiendo el idioma lituano o lo quieren aprender o están buscando videos sobre Lituania en general si tienen alguna duda o pregunta me las pueden dejar debajo de este video obviamente suscríbanse a este su canal y nada como siempre les mando muchas muchas besos y abrazos se me cuido mucho y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.